Pues entonces que comience una batalla sin cuartel, que los héroes de la tierra sepan que tienen que hacer, que las luces de mis manos me vayan a obedecer, comienza la batalla, ven y vénteme. No esperes que este guerrero se rinda, luz y fuego, super fuerte y metal, ok, soy demasiado fuerte para ti ya, el cielo será nuestro campo de batalla. Soy la fuerza personificada, quieren darme caza pero no consiguen nada, no lo quieres entender, no vas a pretender, matarme sin tener que pisar tu cara.